Con canoa no puedes ser consumidor de películas, no te puedes sentar y a comer palomitas y a verla y adiós. Te levantas o te vas o reflexionas. De aquí a lo que va a suceder con estos nuevos espectadores es lo que después de Berlín, dentro de unos días, sabremos cuando en marzo sale en todos los formatos la nueva canoa. Pero lo más importante es cómo va a reaccionar el público joven. Porque yo supongo que el público joven latinoamericano y mexicano es hoy mucho más exigente y no es como el público joven de los ochentas, que todavía tenía el impacto en 68 encima. Entonces la reacción actual de esta nueva juventud con la película, con su punto de vista crítico, con su estructura, va a ser un nuevo tema para mí. Igual vuelven al tema de la cohabitación de la corrupción entre la fe y la administración, entre la barbarie y la injusticia. En fin, la película me permite hoy esperar un nuevo público y una nueva respuesta.